gratuita, ¿sí? De cómo iniciar un negocio de importaciones con muy, muy poco capital. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy bien. Bien de salud, que es lo primero. Bienvenidos a todos los que están presentes. Coméntame desde qué ciudad te estás conectando. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, chicos? Arturo, bienvenido. Vanessa, bienvenida, bienvenida. Diego desde El Callao. Genial. A ver, chicos, espero que estén listos. Espero, espero que estén listos. Hoy día tenemos una clase muy, muy buena, ¿ya? Les voy a comentar, les voy a dar los hacks, la estrategia de cómo iniciar un negocio de importaciones con muy poco dinero, que es como yo lo hice hace muchos años. Así que, bienvenidos a todos. Ramos, desde Cajamarca, lo máximo. Desde Caraballo, Walter, ¿cómo estás? Desde El Callao, SMP, desde Puno. ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido. Bienvenido, Aldo. A ver, tenemos aquí a nuestro amigo Armando de Tacna. Ok, chicos, bienvenidos a todos. Espero que estén listos. Hoy día vamos a estar conectados más o menos una hora, una hora y media, en donde vamos a ver todo, todo este proceso de cómo iniciar este negocio de importaciones con muy poco capital. Ok, así que, bienvenidos, chicos. Bienvenidos todos. A ver, ya somos casi 150 personas conectadas. En breve vamos a iniciar. Son las ocho y dos de la noche. Bienvenidos. A ver, chicos, hoy día tenemos esta clase totalmente gratuita, que está muy, muy buena. No te la puedes perder. Tienes que quedar hasta el final. Pero también hoy día, al final, vamos a tener algunos sorteos. Ya, así que, para que puedas tener posibilidad de entrar al sorteo, guarda ese número que ves en pantalla, el 988-766-581. Te lo van a estar pasando ahorita por el chat. Los asesores te lo van a pasar. Ya, ese es el número de... Guárdalo como asesor. A ver, hay bastante gente de Cajamarca, de Cusco, de Lima, CJL. Bienvenidos. Bienvenidos. Ok, a ver, para los que recién se están conectando, ya somos más de 150 conectados. Les saluda Héctor Delgado. Yo soy fundador de la Escuela Virtual de Importadores de la EFDI. Nosotros somos asociados de Cámara de Comercio de Lima. Y bueno, si recién te conectas, hoy día tenemos una clase totalmente gratuita, en donde vamos a ver cómo iniciar este negocio de importaciones que seguramente has estado viendo por todos lados, como muchas personas están empezando, muchas personas están emprendiendo y tú todavía no. Ya, vamos a ver cómo hacerlo con poco capital. Así que, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Alexander? Bienvenido, bienvenido. Ok, empezamos. Empezamos. Ya. Somos más ya de 150 conectados. A ver. Bien, esta clase, ojo, chicos, esta clase no es simplemente superficial, no es que yo te voy a dar generalidades. No, vamos a ir de frente a la estrategia. Vamos a ver el procedimiento. Ok, o sea que te va a servir bastante, en realidad. Te va a servir bastante. El valor de esta clase normalmente es de 97 dólares, pero para ti es totalmente gratis el día de hoy. Y lo único que quiero es que realmente la aproveches. Ok, aprovechar al máximo. Vamos a hacer un compromiso para que la aproveches, porque si no, la vas a pasar así ligero. Y no es el objetivo de la clase. El objetivo de este curso, de este curso gratuito, de esta clase, es que realmente aprendas. Ya, si no, va a ser totalmente en vano. Entonces, vamos a hacer un compromiso. Yo primero me comprometo hoy, esta noche, durante esta hora, a dar el 100%, el máximo, en este poco tiempo, para darte la mayor cantidad de información, todo lo que necesitas para iniciar tu negocio importaciones. Pero tú también comprometete. Quiero que te comprometas. Ya, levanta la mano, a ver, levanta la mano. Comprometete dos cosas, dos cosas importantes. Uno, prestar atención al máximo. Y dos, aplicar lo que aprendas. ¿Te comprometes sí o no? Coméntame en el chat si te comprometes. Coméntame. Perfecto, Ros, claro que sí. Vamos a importar con poco capital. Vamos a ver, vamos a ver eso, hoy día. Perfecto, ok. Comprometidísimos al 100%, muy comprometidos. Bien, José, Sara, Paulita, Juan Carlos, perfecto. Karim, desde Huancabelica, lo máximo. Comprometida, Emi, lo máximo. Bien. Ok, chicos, a ver. A ver, actívenme su cámara. Actívenme su cámara, chicos, para conocerlos, ¿ya? Para conocerlos. Aquí tenemos a nuestra amiga Paulita, que está con su mascarilla. ¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ok. Tenemos también aquí a nuestro amigo José, Juan Carlos, Jan. Chicos, actívenme su cámara para conocerlos, ¿ya? Para, vamos ahí con todo. Yuri, ¿qué tal? Bienvenida, Yuri. Alexander. Tenemos a nuestra amiga Vanessa. Genial. Chicos, bienvenidos a todos. Malena, a todos, a todos. Espero que hoy día estén listos para poder aprender al máximo. Bienvenidos. Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, ahora sí. Vamos con todo, ¿ya? Vamos acá a minimizar. Listo. Ya está. Estamos comprometidísimos. Ahora sí, ya sabes que al final vamos a hacer una especie de sorteo, ya, y pues, puedes ahí ganar algo. Ok, chicos, súper sincero con ustedes, al final también de toda la clase yo te voy a hacer una oferta especial, ¿ya? Una oferta, oferta especial para que puedas ingresar, matricularte en la Escuela Virtual Importadores. Si lo tomas, genial. Si no, no hay ningún problema. Ya, ya sabes que el objetivo aquí, primero, es que tú puedas aprender a cómo iniciar este negocio de importaciones con poco capital. ¿Ok? Así que ya lo sabes. A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes están haciendo esta pregunta? ¿Ya? Que si fuera yo, si yo fuera usted, me haría esta pregunta. Es normal, ¿por qué Héctor Delgado, que soy yo, fundador de la EPDI, me puede enseñar sobre importaciones? ¿Por qué crees, no? Seguramente has estado en otros cursos, en otras clases, y pues, te han estado comentando sobre toda la gestión de importaciones, sobre proyectos de importaciones, pero ¿por qué a mí me tendrías que hacer caso? Te voy a, te lo voy a resumir. Brevemente, yo te comento que yo actualmente, actualmente yo me considero un especialista en importaciones. Alguien que domina las importaciones, yo te puedo ayudar en cualquier proyecto que tú me digas informaciones, pero ojo, no siempre fue así. Hace más de seis años que empecé con este sueño, ya he cometido muchísimos errores. Empecé con poco capital, así como yo te voy a enseñar cómo hacerlo hoy día, así yo empecé. Y yo te comento que yo soy ingeniero químico de San Marcos, y mi sueldo como ingeniero químico, pues, no era lo suficiente para poder lograr mis sueños. Así que yo inicié este, este, este gran camino de las importaciones, importando con poco capital, así, mira, estos productos de aquí, que ves aquí, memorias, memorias micro SD, con valores de producto de 150, 180 dólares. Yo comercializaba todo lo que era Malvinas, Polvos Azules, Mercado Central, algunas, algunas tiendas. Yo, en ese tiempo, pues, mandaba volantes, ¿no? Ahora es todo full marketing digital, pero en ese tiempo lanzaba volantes, y realmente me iba bastante bien. Yo empecé a crecer ganando 8 mil soles, más o menos, mensuales, en este, en este tipo de importaciones pequeñas, ojo, pequeñas. Y luego, pues, cuando iba a crecer, cuando ya iba a dar el gran salto a hacer importaciones marítimas, a hacer importaciones mucho más grandes, tuve grandes retos y tuve grandes problemas. Es por eso que la capacitación fue algo importante para que yo pueda crecer en este negocio. Consejo de oro, tu negocio nunca, nunca va a crecer si tú no creces, si tú no te capacitas, si no, si no te estás asesorando, si no te estás nutriendo de conocimientos. Así que yo estuve en ADEX, les comento, durante un año invertí más de 10 mil soles en mi educación. Y luego, pues, salí a full a hacer importaciones marítimas. He hecho importaciones con nuestra propia marca de muchísimos, muchísimos productos, haciendo envíos a todo el Perú. Y déjenme decirles, chicos, que durante todos estos años hemos importado muchísimos tipos de productos, porque no es lo mismo importar insumos químicos, que importar maquinaria, que importar plásticos, que importar zapatillas, tecnología, o importar de repente vehículos eléctricos. Es una historia distinta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos amplia, amplia experiencia en ello. Y, pues, luego empezó a nacer todo esto, lo que es Emprende Importando, que ahora es la Escuela Virtual de Importadores, que tú ya estás formando parte de toda esta experiencia, ¿ok? Así que, chicos, realmente, yo, ¿por qué les recomiendo a todos ustedes iniciar este negocio de importaciones con poco capital? Porque yo lo hice. A mí me sucedió así. Yo lo hice, yo lo logré de esa forma. ¿Y por qué recomiendo estar en un negocio de importaciones? Yo me di cuenta que yo estaba en un negocio de importaciones y estaba en el negocio correcto cuando llegó la pandemia. Mira, hay que hacer una encuesta. Hay que hacer una encuesta. Rapidísima. Coméntame en el chat cómo te fue económicamente en pandemia. Coméntame rápidamente. ¿Cómo te fue económicamente? ¿No? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te fue muy bien? ¿Empezaste a ganar mucho dinero o te fue pésimo? ¿Cómo te fue? A ver, coméntame, coméntame en el chat. Juan Carlos me dice, me fue recontra mal. Por ahí me dice, me fue bien. Arturo me dice, perdí mi trabajo. Eliana, no faltó el trabajo felizmente. Mi tienda creció, Felipe. Bien. Bien, 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 bien. Paola, mal. Nos pararon en la chamba. Claro, claro, claro. Willa, muy bien. Perfecto, perfecto. Andrew me dice, estuve en la bancarrota. Uf, lo perdí casi todo. Wow. Chicos, en realidad, en realidad, lo que ustedes me cuentan, eso fue tal cual lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en pandemia, acuérdate, el verano 2020, marzo, abril, mayo, junio, empezó, empezaron a cerrarnos, empezamos a encerrarnos en nuestras casas y todo se cerraba y había negocios que cerraban, negocios que caían, negocios que quebraban, pero por otro lado, por otro lado, había muchas personas y empresas que estaban haciendo muchísimo dinero. Y una de esas empresas eran las empresas importadoras, los importadores, ¿ya? Los importadores. Mira, tú estuviste encerrado en casa, pero consumías mascarillas, consumías protectores faciales, ¿sí o no? Comprabas los productos para cursos virtuales, tus teclados, tus mouse, tu cámara web, compraste todos los productos para hacer ejercicio en casa porque subiste de peso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Compraste todos los productos para que en el hogar, tu vida sea mucho más fácil, productos para el hogar. Todos esos productos nosotros importamos, todos, todos, absolutamente todo, y a las necesidades simplemente hay que darle soluciones, a los problemas hay que darle soluciones, y en eso, en eso, están en negocios las importaciones, porque todos se cerraban menos las aduanas, menos las aduanas. Así que ahí yo me di cuenta, cuando llegó la pandemia y todo el mundo empezó a caer, y en vez de caer, nosotros crecíamos, me di cuenta que yo estaba en el negocio correcto, en el negocio correcto. Entonces, es por eso que yo hoy día te quiero compartir nuestros resultados para que tú te des cuenta cómo nosotros hemos avanzado desde lo que iniciamos de 150 dólares, 180 dólares de producto, a en el 2020 invertir más de 100 mil dólares en importaciones. Solamente en el 2020, en plena pandemia, ¿ya? Y en el 2021 hemos invertido más de 200 mil dólares en importaciones, y esto sácale un 100% de ganancia, ¿ya? Así que, chicos, alguien que ha invertido esta cantidad de dinero, ¿crees que te puedo enseñar sobre importaciones? ¿Sí o no? Coméntame en el chat. Coméntame si crees, ahora crees que yo te puedo enseñar sobre importaciones, te puedo dar consejos, te puedo asesorar, te puedo capacitar hoy día. Coméntame en el chat, ¿crees que sí o crees que no? Si crees que no, bueno, no hay ningún problema, pero si crees que sí, quédate, porque hoy día voy a lanzar mucha, mucha, mucha información para que tú puedas hacerlo, ¿ok? Ojo, ojo, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo no es que tú de la noche a la mañana vas a tener estos números, ojo, no estoy diciendo esto, es todo, es todo un proceso, pero ¿cómo inicié yo? Como yo te voy a enseñar hoy día, ¿ok? Así que es todo un proceso, por algo se tiene que empezar, y en realidad hay que vencer el miedo, el miedo a gestionar un negocio de importaciones, y el miedo, pues, a muchísimas cosas, ¿no? Como a pagarle a tu proveedor, que está al otro lado del mundo, ¿ya? Así que vamos, vamos, vamos con todo. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a todos. Hoy día tenemos una clase muy buena para los que recién se están conectando. Hoy día vamos a ver cómo iniciar un negocio de importaciones con poco capital, ¿sí? Estas son algunas de las importaciones de nuestros alumnos, así que bienvenidos, chicos, bienvenidos a todos ustedes. Iniciamos, iniciamos, iniciamos. Bueno, ya hemos iniciado en realidad. Vamos con todo, a ver. Una pregunta importantísima, pregunta importantísima, a ver. Pregunta importante, ¿ya? ¿Por qué empezar con poco capital? ¿Sí? ¿Por qué empezar con poco capital y por qué no empezar de frente con 20 mil dólares o 10 mil dólares, ok? Bueno, una de las razones sería, pues, porque hay poco dinero de capital, ¿no? Tienes poca inversión todavía, no quieres arriesgar mucho, ¿ok? Entonces, yo te voy a dar, yo te voy a dar aquí, las razones fundamentales por las cuales es una muy buena opción empezar con poco capital, con poco capital. Pero tú me preguntarás, Héctora, ¿tú a qué le llamas poco capital, no? Poco capital, de repente tú estás pensando que son 10 soles, 20 soles. No, no es eso poco capital. Ojo, en importaciones, ya, en importaciones. Poco capital se le llama, pues, a importaciones de 200 dólares de producto hacia abajo, ¿ok? 200 dólares de producto hacia abajo. Porque cuando tú ya vayas creciendo en el negocio de las importaciones, tú vas a ampliar tu mente y vas a darte cuenta que el negocio de las importaciones es de miles y miles de dólares. Es mucho dinero que se maneja en las importaciones. Entonces, si hablamos de 200 dólares de producto hacia abajo, es muy poco dinero. Es poco dinero. Y así tú puedes empezar, ¿ok? Así que aquí te lanzo las razones importantes por las cuales debes tomar esta opción. Yo lo hice, ¿tú lo puedes hacer? Claro que sí, ¿ok? Primero, primero, no pagas impuestos. Así es, como dice uno de nuestros compañeros, si tú haces importaciones de 200 dólares de producto hacia abajo, no pagas impuestos, ¿ok? No pagas ad valorem, no pagas IGB, no pagas IPM, no pagas absolutamente ningún impuesto y empiezas a ganar líquido, ¿ya? Sin darle ningún tributo a su nada a aduanas. Es un muy buen punto. Apúntalo, ¿ya? Apunten, chicos, lo que estamos viendo ahorita, apúntelo, ¿ya? Catery Porra dice, pero si tiene ad valorem de 9% y no tiene ningún convenio. No, o sea, cualquier producto, cualquier producto, ojo, cualquiera, que sea de 200 dólares que estás comprando a tu proveedor hacia abajo, no paga impuestos. Es una ley, es una ley, no importa cuál producto sea. Número 2, no pagas almacenamiento ni transporte a domicilio. Muy, muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tu importación es de 200 dólares hacia arriba, ya va, el courier te va a cobrar almacenamiento, ¿ya? El courier te va a cobrar transporte a domicilio, si te va a cobrar gastos operativos, te va a cobrar gastos administrativos, se va a ver muchos más gastos en servicios. Pero si tú haces importaciones de 200 dólares hacia abajo, esto no lo pagas, no lo pagas, ¿ok? Ya está. Número 3, es una importación simple, es una importación, la más fácil que tú te puedas imaginar, es la importación de 200 dólares de producto hacia abajo, en la cual no pagas ningún impuesto, y el proceso es bastante simple y lo vamos a conocer hoy día. Número 4, no necesitas tener una empresa, por ahí me preguntaron, Héctor, ¿necesito tener una empresa para hacer este tipo de importaciones? No, no te preocupes, lo puedes hacer con tu DNI. ¿Tienes DNI? Listo, puedes hacer con tu DNI hasta 3 veces al año, ¿ya? Hasta 3 veces al año. Ahora, de repente tú me puedes decir, Héctor, pero 3 veces al año es muy poquito, pues no, yo quiero hacer más importaciones. Ok, 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 no hay ningún problema, puedes hacerlo, pero te recomiendo que para empezar, gestiones un RUC 10, un RUC 10 en régimen especial, ok. RUC 10, régimen especial. Recomendación, ¿ya? Si no tienes, si no quieres hacerlo solo con DNI, gestiona un RUC 10 en régimen especial, es totalmente gratuito, lo aperturas en Sunat, ¿ya? Y normal, no necesitan ninguna empresa. Ok, con carnet de extranjería también, si tienes carnet de extranjería, pasaporte, también puedes hacer hasta 3 veces al año, 3 veces al año. Ramos, vilas, 200 dólares producto, nada más, solo producto, ok. Listo. Número 5, por ahí me preguntaron, no necesitas ningún agente de aduana ni de carga. Nada, no necesitas, ¿ya? No necesitas cotizar con agentes de carga, cotizar con agentes de aduana, nada. El mismo courier, que es de HLP, de UPS, va a hacer toda la nacionalización por ti, ¿ya? Así que no te preocupes, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿por qué? Porque un agente de carga, un agente de aduana, te cobra bastantes servicios, ¿ya? Tu inversión total va a aumentar cuando tú trabajas con un agente de carga y un agente de aduanas. Tú trabajas con ellos recién cuando haces una importación marítima, una importación mucho más grande, ¿no? Ya, así que en este nivel no necesitan ni agente de carga ni agente de aduanas, ¿ok? Ojo chicos, nuevo RUX no, no está disponible para importaciones. Nuevo RUX no, ¿ya? Apunten, ¿ah? Nuevo RUX no. Con RUX 10 puedes hacer, con el RUX 10 que les indico, puedes hacer más de medio millón de soles anuales, ¿ya? Más de medio millón de soles anuales. Ok, y número, punto número seis, ¿por qué yo te recomiendo iniciar de esta forma? Porque capitalizas tu emprendimiento. Mira, yo te comento que era lo que me pasaba a mí. Yo importaba 150 dólares y le sacaba de ganancia como 130, 140, ¿ya? Y esos 130, 140 hacía más importaciones cada vez que hacía importación iba duplicando mi capital, ¿ya? Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo? Obviamente, el objetivo no es que toda la vida estés haciendo importaciones pequeñitas, ¿ya? Sino que tengas un capital grande para luego hacer una importación marítima mucho más grande que donde ahí te vas a dar cuenta que las ganancias pues son mucho, mucho mayores, ¿ya? Entonces, pero este paso, esta forma de empezar te va a ayudar pues a capitalizarte para hacer una importación mucho más grande. Así que por eso yo lo recomiendo. Ok, listo chicos. Ahora sí, importante también que sepas algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque por ahí me dijeron Héctor, quiero importar zapatillas. Ya, ok, tú puedes importar zapatillas, pero no en este método. Aquí en este método no te lo recomiendo, ¿ok? ¿Qué productos podrías, con qué productos podrías iniciar en este tipo con poco capital? ¿Con qué productos? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Primero, básico, accesorios para celulares, ¿no? Todo lo que es conocido como electrónica de consumo, accesorios para celulares, accesorios para laptops, accesorios para tablets, cargadores inalámbricos, soportes, etc. Ya, todos esos productos son muy buenos para empezar aquí. Accesorios para mujeres y niñas, también, bisutería, joyería, diversos accesorios, todo eso, muy, muy buen producto. Bisutería, joyería, como ya lo mencioné, también, muy, muy buena, muy buen producto para poder iniciar. Relojería, también, relojería, de todas maneras, ya, smartwatch, smartwatch también. Audífonos inalámbricos, me parece un muy, muy buen producto. Cada vez que nosotros importamos audífonos, boom, vuela, pero rapidísimo, rapidísimo, ¿ok? A ver, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de productos estamos eligiendo? Ya, son productos, son productos que son livianos, ojo, apunta, son livianos, ¿ok? Y son pequeños, livianos y pequeños, ¿sí? Nada más, así se empieza. No me vas a decir, Héctor, yo quiero traer una moto eléctrica con menos de 200 dólares, quiero empezar con menos de 200 dólares trayendo motos eléctricas, o quiero traer tractores agrícolas con menos de 200 dólares. No, no hay forma. Tienes que ubicarte y decir, ok, yo quiero empezar con poco dinero, listo, tengo que traer productos pequeños, ¿sí? Productos que sean livianos, que no sean pesados, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, no te recomiendo nada de ropa de cama, no te recomiendo, no hay forma, eso tienes que traerlo vía marítima. Zapatillas vía marítima, de hecho, ¿ya? Todo lo que es motores, productos para el hogar que son voluminosos vía marítima, ¿ok? Entonces, tienes que ubicarte, ¿ya? Entonces, ojo, no te estoy diciendo que esos productos no se pueden importar, sí se pueden importar, pero se hacen de otra forma, ¿ok? Hay otra forma de hacerlo, que ya es con la gente de carga, gente de aduanas, con vía marítima, es un proceso un poquito más complejo, ¿ok? Listo, ok, perfecto. Ahora sí, listo. Chicos, ¿cuántos de ustedes están enfocados en empezar con poco capital? Coméntame, dime yo, 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 a ver, porque de repente aquí todos quieren traer su contenedor completo, de repente, de repente, chicos, haríamos mejor una clase de cómo importar un contenedor. Ok, ya. Entonces, si es la mayoría, ¿cierto? Perfecto. Espero que te sirva, espero que te sirva. Realmente, realmente, ¿no? Ese es el objetivo que les sirva a ustedes. Ok, entonces, vamos de frente, ya, vamos de frente. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Mira. ¿Cómo lo hacemos? Simple pasos. Facilito, ya, vamos a hacerlo facilito. Mira, te lo voy a plantear así. Primero, una vez que no sé, por ejemplo, vamos a importar smartwatch, ya, smartwatch. Lo primero que hay que hacer es analizar tu partida arancelaria. ¿Qué es la partida arancelaria? No te preocupes, ahorita te voy a comentar. Ya, luego, hay que buscar los proveedores, ya, un proveedor confiable, un proveedor que no te estafe, porque seguramente, ese es tu miedo, ¿sí o no? Ese es tu miedo, que te estafe, ¿ya? Tercero, analizar tus costos. Importantísimo saber si ese producto que tú vas a traer va a ser rentable, porque si lo traes y no es rentable, ¿para qué lo traes? Mejor no traigas nada, ¿ok? Entonces, es un punto importante, analizar tus costos. Paso cuatro, pagarle al proveedor. ¿Cómo hay que pagarle al proveedor para que ese pago sea seguro? ¿Cuál es el mejor medio de pago? Ya lo vamos a ver también hoy día. La documentación. Importante. El envío. ¿Cómo va a ser el envío? Y también, ¿quién va a nacionalizar y entregarme mi producto? Ya, vamos a hablar de cada uno de estos pasos, ¿ok? Ya está. A ver, chicos. A ver. Bueno, primero, facilito, ¿ya? Facilito. Primero, tenemos que analizar nuestra partida arancelaria. Cuando tú ya sabes tu producto que quieres importar, ya sabes que tiene que ser pequeño, tiene que ser liviano, ¿no? Poco peso, poco volumen, ¿ya? Debes investigar también su partida arancelaria. ¿Qué es la partida arancelaria? Para los que no sepan, apunten, apunten. ¿Qué es partida arancelaria? Es un código de diez dígitos, ¿ya? Código de diez dígitos que define a tu mercancía de forma aduanera. Es decir, imaginemos que tú quieres importar estos F9, ¿ya? Que son audífonos, ¿ok? Los audífonos yo los conozco, yo sé, sé cuáles son sus características, sus especificaciones, pero ahora tengo que conocerlo aduaneramente, ¿ya? ¿Y cómo lo conozco aduaneramente? Con la partida arancelaria de este audífono inalámbrico. Ahora, la pregunta es, Héctor, ¿y cómo encuentro esa partida arancelaria? Hay varias formas que te estoy poniendo aquí, ¿ya? Varias formas. Pero la forma que me parece a mí mucho más fácil y gratuita, sobre todo, para que no estés gastando, es que la solicitas a tu proveedor. Y a tu proveedor, ojo, apunta, a tu proveedor se la vas a pedir como el HS Code o código HS, ¿ya? HS Code o código HS. Así le pides a tu proveedor. Hay otras formas, sí. Hay una página que se llama guruaranceles.com, en donde tú puedes buscar, pero no te dan el código de 10 dígitos, solamente te dan hasta 4 nada más, ¿ok? Hay otras plataformas pagas, sí, como Veritrade, Pentatransaction, en donde, pues, en estas plataformas tienes que pagar, ¿ya? Pero es una gran cantidad de dinero que realmente no valdría la pena en este momento, porque recién estás empezando. Y, pues, por ejemplo, dentro de la Escuela de Virtual Importadores, nosotros tenemos un servicio de búsqueda de partidas, pero eso es un beneficio para nuestros alumnos, ¿ok? Entonces, la forma más fácil que yo te recomendaría es solicitársela a tu proveedor como el código HS. Por ejemplo, mira, el audífono inalámbrico, esta es la partida ancillaria, 851830000, ¿ya? Es para el audífono inalámbrico. Para el reloj que ves ahí, es 9102120000. Y para esta bisutería o meopulsera, es 7117190000. Ahora, como yo te dije, ¿no? Puede ser que tu proveedor te dé el código HS. Ya tú le dices, proveedor, mándame el código HS del audífono inalámbrico, por ejemplo, ¿no? 8518300000. Puede ser que el proveedor, ojo, apunta esto, ¿ah? Puede ser que el proveedor te mande los 10 dígitos, como puede ser que te mande solamente 6 dígitos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo es que nosotros analizamos nuestro producto aduaneramente con esta partida, ¿ya? Es decir, lo que vas a hacer primero, recapitulando, vas a analizar tu producto, ay, ay, yo quiero traer este producto, analizas las especificaciones técnicas, y luego la partida ancillaria. ¿A quién le pides la partida ancillaria? A tu proveedor. Le dices, proveedor, mándame el HC Code. Te manda el HC Code, que es el 851830, o de repente te manda los 10 dígitos. ¿Y qué haces con eso? Facilito. Lo analizas en sunat.gob.p. ¿Quieren que lo analicemos, chicos? ¿Quieren que lo analicemos? Vamos, vamos a analizarlo, mira. Ya. Vamos a analizarlo aquí. Voy a dejar de compartir aquí. A ver. Sunat... Ya, ok. Ya, listo. Estamos en sunat. A ver. Ya está. Listo. Estamos en sunat.gob.p. Tu proveedor recuerda que ya te pasó el código HS. Ahora, ¿tú qué haces con ese código HS? Facilito. Te vas aquí a sunat.gob.p. Luego te vas acá a la parte de aduanas. ¿Ok? Personas, negocios, aduanas. Le das clic en aduanas. Luego te vas a la parte de operatividad aduanera. Ir al servicio. Mira, acá. Ir al servicio. Y listo. Aquí vas a ver la parte de una partida arancel. Una partida entre paréntesis arancel. Dale clic ahí. Perfecto. Ahora sí. En donde dice código, vas a colocar el código que te ha dado tu proveedor. En este caso, vamos a suponer que solamente nos dio seis dígitos. Ya. 85, 18, 30. Listo. Nosotros damos acá en consultar. Y nos va a sugerir. Nos va a sugerir una partida de diez dígitos que se asemeje con los seis dígitos que nosotros hemos colocado. Entonces, mira. Justamente nos sugiere la partida de auriculares. Ah. Auriculares. Incluso combinado con micrófono. Perfecto. Esa es la partida. Esa es la partida. Vamos a darle clic ahí. Y listo. Ya está. Ahora, tú me preguntarás, Héctor, ¿para qué yo hago eso? ¿Cuál es el objetivo? Ya. A ver, les hago una pregunta. Les hago una pregunta importantísima. ¿Ustedes alguna vez han escuchado una típica frase? ¿Me incautaron mi mercancía en aduanas? ¿Me han retenido mi mercancía en aduanas? ¿Han escuchado eso sí o no? A ver, coméntame. Coméntame en el chat. Y ese es uno de los miedos que tú tienes. ¿Tienes miedo a que te retengan tu mercancía? ¿Tienes miedo a que te incauten tu mercancía? Ya. ¿Sabes por qué a las personas y a las empresas les incautan su mercancía? ¿Sabes por qué? La mayor cantidad de veces que sucede eso es porque no hacen este procedimiento. ¿Cuánto de dinero te cuesta hacer este proceso a ti? Nada. No te cuesta absolutamente nada. Solamente conocimiento. Nada más. Solo conocimiento. Entonces, ¿sabes por qué muchas veces incautan las mercancías? ¿Por qué? Porque no saben que esa mercancía es restringida. ¿Ok? Restringida. Por ejemplo, muchas personas trajeron, hace mucho tiempo, trajeron los oxímetros, trajeron los termómetros infrarrojos sin ningún permiso, siendo mercancías restringidas por DIGEMIT. Y tú te preguntarás, Héctor, ¿pero por qué estas personas no se dieron cuenta? Ah, porque no revisaron su partida arancelaria y no revisaron justamente aquí. Mira. Acá estamos en la parte de los auriculares de los audífonos inalámbricos y acá dice restricciones. Mira. Acá dice restricciones. ¿Ya? Dale click ahí. Restricciones. Y mira que dice. No existen restricciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este producto no necesita ningún permiso para que pueda importarse, para que pueda entrar por alguna aduana peruana. No necesita ningún permiso. ¿Hay productos que sí necesitan permiso? Sí. Por ejemplo, las hadas voladoras. No sé si las has visto. Las hadas voladoras. Ya. Estas hadas voladoras necesitan permiso de digesa. Por ejemplo, cuando importamos nosotros semillas, permiso de cenaza. Cuando importamos tractores agrícolas, permisos de cenaza también. Cuando importamos equipos con GPS, equipos de telecomunicaciones, permisos del MTC, llantas para camiones, permisos de produce. Y así distintos tipos de productos son restringidos por distintas entidades. Importante. Ojo, chicos. Es algo que yo quiero que ustedes conozcan para que no cometan esos errores. Muchas veces en el TikTok me escriben, Héctor, mi cautorio de mercancía, no tengo los permisos. Es porque lamentablemente, lamentablemente, no revisan la partida arancelaria. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió por qué tienen que revisar la partida arancelaria? ¿Por qué tienen que saber si restringido o no? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Mano arriba, coméntame si se entendió, si comprendiste, si estás aprendiendo. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí. Ya. Chicos, yo quiero que ustedes hoy día aprendan. Aprendan bastantes cosas para que no cometan errores. Ya. El objetivo de esto es que la probabilidad de fracaso sea lo mínimo. Ya. Lo mínimo. ¿Ok? Listo. Ya está. Entonces, tienes que revisar si tu mercancía es restringida. Ya. Si ves que tu mercancía no es restringida, vamos para adelante. ¿Ya? No hay ningún problema. Sigues. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este nivel, en este nivel, importando menos de 200 dólares de producto, no yo no te recomiendo traer mercancía restringida. Ojo, ¿se puede traer mercancía restringida? Sí, pero hay que gestionar permisos. Hay que hacer un proceso adicional. Y si estás recién empezando, no te recomiendo que hagas eso. No te lo recomiendo. ¿Ya? Te lo digo por experiencia. Entonces, una vez que tú ya sabes que tu mercancía no es restringida, conoces la partida nancelaria, ahora sí vamos a buscar nuestro proveedor. Exactamente. Buscar nuestro proveedor confiable. A ver, chicos, coméntenme. ¿Cuántos de ustedes han escuchado otra frase, otro miedo? El proveedor me estafó. El proveedor, el proveedor se quedó con mi dinero. El proveedor nunca me envió nada. ¿No? Me bloqueó el WhatsApp. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado a eso, chicos? ¿Tienen miedo a eso? ¿Tienen miedo a que el proveedor los estafe? A ver, mano arriba, si tienes ese miedo. ¿Tienes ese miedo, sí o no? ¿Tienes ese miedo, sí o no? Claro, es un miedo muy común, ¿ah? Sinvergüenza, sinvergüenza en realidad, porque es que eso es cuando no hay conocimientos, es eso, ¿no? Existen esos miedos. Justamente ahorita yo te voy a enseñar cómo desechar totalmente ese miedo, ¿ya? Te voy a enseñar cómo estar muy, muy seguro con qué proveedor estás haciendo negocios, y a que ese proveedor sea un proveedor realmente confiable. ¿Quieres que hallamos? Nos vamos a Alibaba. ¿Ok? Nos vamos a Alibaba. ¿Listo? Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. A ver. Ya está. Chicos, espero que me estén siguiendo, ¿ah? Tenemos poco tiempo, por eso estoy, bum, bum, así, lanzando, lanzando información, este, por segundo, ¿ah? Así que tienes que seguirme, tienes que seguirme, porque si no te pierdes. Ok, listo. Nos vamos a Alibaba. Ya está. Aquí estamos en Alibaba. Listo. Importantísimo. A ver, ¿qué es lo que tienes que saber primero aquí en Alibaba? Te voy a dar las fijas en Alibaba. Ok. Lo primero, obviamente, créate una cuenta en Alibaba. No es cosa de otro mundo. Crea tu cuenta en Alibaba y confígúralo siempre a que esté en inglés y la moneda dólar. Siempre. Nada de español, por favor. Colócalo en inglés, porque en inglés hay más resultados de proveedores, hay más resultados de productos. ¿Y la moneda dólar por qué? Porque si tú vas a estar en el negocio de las importaciones, ya, no vas a trabajar en soles. Todo lo vas a ver en dólares. Ya tienes que resetear ese chip. Tienes que ver todo ahora en dólares. ¿Por qué? Porque a tu proveedor le vas a pagar en dólares. A tu courier le vas a pagar en dólares. Cuando crezcas y trabajas con agentes de cara, agentes de dólar, les vas a pagar en dólares. Todo lo vas a ver en dólares. ¿Ok? Así que es importante que ya vayas reseteando. ¿Sí? Inglés y dólar. Nada de soles, por favor. Nada de soles que no te va a servir de nada colocarlo en soles. Entonces, vamos a buscar. A ver. A ver, ¿con qué probamos? ¿Con qué producto probamos, chicos? A ver, lancenme, lancenme productos. A ver, ¿con qué puede ser? La búsqueda, el ejemplo. Lisette. Lisette. Esta clase no se graba y... Por eso, les avisamos con tiempo. Espero que chicos lo estén aprovechando al máximo. Ya, por ahí he leído varios que dicen smartwatch. Ya, vamos a ver smartwatch. Ya, porque varios me están diciendo smartwatch. Ok. Recuerden que vamos a tomar en cuenta productos que se puedan traer, pues no, por menos de 200 dólares. Ya, smartwatch. Listo, mira. Tenemos smartwatch. Y luego, por aquí en la parte de la derecha, ya, nosotros vamos a ver en la vista encuadrado. Sí, vista encuadrado. Lo tenemos aquí. Mira, ya tenemos productos smartwatch. Tenemos proveedores que venden smartwatch. ¿Todos estos proveedores serán confiables, sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todos estos proveedores serán confiables? ¿Sí o no? A ver, a ver, ¿qué me dicen? Ya, la respuesta es no. Ojo, y esto quiero que te quede bien, bien claro. No. No son confiables todos los que ves aquí. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Alibaba existen, lamentablemente, como en cualquier red social, como en cualquier plataforma, existen, sí, posibles estafadores. Entonces, lo que tú tienes que hacer, apunta muy bien, ¿ah? Apúntalo. Tienes que filtrar. Tienes que filtrar. Filtrar significa descartar a todos los posibles estafadores, ¿sí? Y quedarte con los proveedores confiables. Pero, ¿cómo haces eso? Facilito. Yo te voy a enseñar ahorita. Fácil. En la parte de la izquierda, ya, en la parte de la izquierda, tú vas a ver unos filtros que dice supplier types o tipos de proveedores en español, ¿ya? Luego, abajo dice, hay dos filtros. Uno que dice trade assurance, ¿ya? Que en español significa garantía de comercio. Y abajo, verified supplier, que significa proveedor verificado, ¿ya? Entonces, tú tienes que activar estos dos filtros. ¿Por qué? Si activas el primer filtro, ¿qué significa que actives el primer filtro? Significa que Alibaba te va a mostrar todos los proveedores de smartwatch, en este ejemplo, ¿ya? Proveedores que acepten la garantía de comercio de Alibaba, mientras que tú pagues por Alibaba. O sea, los proveedores van a aceptar que tú les pagues a los proveedores por Alibaba. Y cuando tú les pagas por Alibaba, Alibaba actúa como un juez, ¿ya? Como un juez. Por ejemplo, ¿no? Si tú traes consolas de videojuego, ¿ya? Consolas de videojuego. Y de las 50 consolas, dos te vinieron defectuosas, que puede suceder, ¿sí? ¿Esas dos defectuosas ya perdiste tu dinero? No, no perdiste tu dinero, ¿ya? Lo que sucede es que tú, como has comprado, has pagado por Alibaba mediante el sistema Trade Assurance, garantía de comercio, tú simplemente le dices, por favor, devolución de dinero de estos dos defectuosos y recuperas ese dinero. A eso se llama garantía de comercio o garantía comercial del sistema Trade Assurance, ¿ya? Sistema Trade Assurance. Ojo, ojo, que eso solamente aplica cuando tú pagas por Alibaba. ¿Ya? Apúntalo. Solamente aplica para pagos por Alibaba, mediante Alibaba. Ahora, para que tú pagues por Alibaba, ¿Alibaba te cobra un porcentaje, una comisión? Claro que sí te cobra, ¿no? Tampoco no es que, o sea, por amor al comercio exterior, Alibaba te va a proteger, ¿no? No es así. Hay una comisión, ¿ya? ¿Una comisión de cuánto? Del 2.99%. Apúntalo, ¿ya? 2.99%. ¿Sí? Alexander, cada tipo, cada proveedor, dependiendo de la carga que tú vas a importar, define su propio incóter. XWord, FCA, FOB, dependiendo. ¿Ok? Listo. A ver. Entonces, ya tenemos el primer filtro, que es Trade Assurance, para que tú pagues por Alibaba y Alibaba te proteja. Cualquier cosa que suceda, pides devolución de tu dinero, no perdiste nada. ¿Ok? Trade Assurance. Luego, tenemos aquí Verified Supplier, que es proveedor verificado. Le vamos a dar clic. ¿Qué significa proveedor verificado? Significa que ahora estás también accediendo a los proveedores que han sido inspeccionados por alguna entidad internacional como SGS, Burio Veritas, Intertecta, Rayland, que han ido a las instalaciones de estos proveedores y los han chequeado. ¿Ok? Entonces, aquí tú ya estás protegido. Aquí, estos proveedores que salen aquí, ya no son proveedores que se van a quedar con tu dinero. Pero no son proveedores que te van a bloquear. No son proveedores que nunca te van a enviar tus productos. ¿Ok? Entonces, aquí tú ya puedes estar tranquilo hablando con proveedores confiables. Confiables. ¿Ok? Es importante que apliques estos dos filtros. No se te vaya a ocurrir negociar sin aplicar estos dos filtros. ¿Ya? Ahora, hay algunos parámetros adicionales que yo te puedo recomendar para que tú elijas. Entre todos estos proveedores, sí. Algunos parámetros. ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí tenemos, ya, aquí tenemos este proveedor que es Shenzhen Lead Electronic. Ya, tiene 14 años de operación en Alibaba. Un proveedor que tenga más años de experiencia, más años de operación, significa que es un proveedor mucho más confiable. Normalmente, de tres años hacia arriba, yo te recomiendo que trabajes con ellos. ¿Ok? También tenemos los diamantes naranjas que ves ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí están tres diamantes. Ya, los diamantes son el rendimiento en ventas. ¿Qué tantas ventas ha hecho? ¿Ok? De tres a dos diamantes hacia arriba, está bien. Trata de trabajar con ellos. ¿Ok? Esto viene de los comentarios que le han hecho los clientes que ya le compraron a este proveedor. ¿Cómo puedes verlo? Así nada más. Le das clic aquí y puedes ver los comentarios. Ahí está, mira. Un cliente de Canadá, ¿no? Un cliente de Chile, ¿no? Así puedes leer todos los comentarios para que tú sepas de qué calidad son sus productos, qué opinan los otros clientes. Hay muchos comentarios. Recomendación, tómate el tiempo de leerlos. ¿Ya? Ahora, otra recomendación importante. Nunca te vayas a quedar con el primer proveedor que veas. Trata de comparar varios proveedores del mismo producto. ¿Por qué? Porque no existe un solo proveedor para ese producto. Hay muchos proveedores de un solo producto. Así que, tómate tu tiempo, compáralos. Compáralos. A ver, por ejemplo, si queremos negociar con este proveedor, damos clic en la imagen. Podemos ver videos, podemos ver las fotos. ¿Ok? Y también en la parte de la derecha podemos empezar a negociar. Y ojo, recomendación. No te vayas a WhatsApp. No te vayas a WeChat. Todo negócialo por Alibaba. Nada más. Alibaba tiene todo. No hay necesidad que salgas de Alibaba. ¿Ok? Mira, acá en la parte de la derecha hay un icono que dice Chat Now. Le das clic ahí y tú puedes aperturar ahí la ventana del Messenger de Alibaba. Así que, y ahí empiezas a negociar. ¿Ya? Listo. María, cuando quieres pagar por Alibaba, simplemente por el mismo chat le dices a tu proveedor. Proveedor, genérame una orden de pago por Alibaba. Te genera una orden en donde tú vas a ingresar los datos de tu tarjeta. Muy simple en realidad. Muy simple. El chat es, tienes que hablar en inglés. Ojo, tienes que hablar en inglés. ¿Ya? Perfecto. Lisette dice, ¿se devuelve el dinero y cómo se devuelve? No, el producto no lo devuelves. Ojo. El producto no lo devuelves. No te preocupes. ¿Ya? Porque es un producto defectuoso. Ok. Sara, ahorita vamos a hablar de las cuentas. Ya vamos a ver en el tema de pagos, vamos a ver las cuentas. Ok. Ya está. Perfecto. Chicos, ¿se entendió cómo encontrar proveedores con filiales en Alibaba? Para el producto que tú desees, aplica lo mismo. Aplica lo mismo para el producto que tú estés buscando. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Va bien? Perfecto. 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 Listo. Ya. Ahora sí. Más atención todavía porque estamos ya finalizando. Aquí ya vamos a avanzar mucho más rápido todavía. Ok. Así que atento. Atento a estos pasos. Mira. Cuando tú vas a negociar con tu proveedor, le vas a pedir a tu proveedor, obviamente, cuánto cuesta cada reloj, cuánto cuesta cada audífono, ¿no? De los 10 proveedores, al final te vas a quedar con uno, ¿ok? Ya. También, ojo, también le vas a pedir a tu proveedor cuánto, que te dé el precio del flete. ¿Qué es el precio del flete? El flete es el costo de envío, ¿no? Desde China hacia Perú. Hacia Perú, Lima, Trujillo, Tacna, donde tú estés. ¿Ok? Listo. Ya está. Entonces, una vez que el proveedor te da el precio del producto y una vez que el proveedor te da el precio del flete, ¿ya? Por el courier que tú desees, no sé, de HL, PDIX, UPS, cualquiera de ellos. Ahora sí. Paso número tres. Analiza tus costos. Importante. Importante. ¿Por qué? Aquí te vas a dar cuenta si esa importación vale o no vale la pena, ¿ya? Si no vale la pena, si tú puedes comprarlo aquí al mismo precio, ¿para qué lo harías? Para eso es importante el análisis de costos, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Qué datos necesitas? Necesitas primero, obviamente, la cantidad de productos, ¿ya? Necesitas cuánto te está costando cada uno, unitario. Te necesitas también cuánto te está cobrando el flete, ¿no? Cuánto te está cobrando el flete. En este caso, estoy poniendo un ejemplo de relojes SKMI, que son de una marca bastante cotizada aquí en Perú, ¿ya? Me estoy importando 35 relojes. Cada uno me está costando $5.50. El flete por los 35 relojes son $80. El porcentaje, ya sabes, de Alibaba es 2.99%. Y el gasto de nacionalización. Importante dato. Cuando tu mercancía se está enviando, cuando lo va a enviar el proveedor, el courier te va a cobrar solamente un gasto. Este gasto de nacionalización. Si es de HL, te cobra $11.80. Si es de HL, te cobra $11.80. Entonces, vamos a analizar los costos rapidísimo, nada más. Es súper fácil. Fob total, que es la multiplicación de 35 por 5.5, o sea, la cantidad de productos por el fobo unitario, que me sale $192.50. Ah, y estoy debajo de $200. Mira, $192.50 de producto, nada más. Estoy debajo de $200 dólares. No pago impuestos, ¿ya? ¿Cuánto es el total que le voy a transferir al proveedor? Al proveedor hay que transferirle, pues, el costo del producto más el flete, porque el flete, él me lo ha cotizado. Así que hay que depositarle el flete, que es $80. En total, tendría que transferirle $272.50 dólares al proveedor. La comisión del IVA, ya sabes qué, es el 2.99%, que me sale $8.15 dólares. Y en total, ¿cuánto estoy gastando? ¿Estoy gastando qué cosa? Estoy gastando el total a transferir, más la comisión, más lo que le voy a pagar a la DHL, que es $11.80. ¿Ya? Entonces, en total voy a gastar $292.45 dólares, ¿ya? En total, por los 35 relojes. ¿Cuánto me está costando cada uno? ¿Cuánto? $8.36. $8.36. Listo. Ahora sí, $8.36 me cuesta cada reloj, que acá más o menos son como 30 y tantos soles. ¿Y cuánto yo vendía este producto? Lo vendía a $15 dólares, por muy barato, muy, muy, muy barato. Precio de venta, $15 dólares. ¿Gané cuánto por cada reloj? $6.64. Ganancia total, por los 35 relojes, gané $232.40. Estos relojes son como los relojes que te he mostrado hace un momento, como estos de aquí, como estos de aquí, ¿ya? Que son de una muy buena calidad, están muy, muy bien cotizados, ¿ya? Esos relojes. Entonces, yo importé 35 de estos relojes, invirtiendo en total $292 dólares, pero gané, ganancia, $232. Si eso te parece un muy buen negocio, mano arriba. Eso lo puedes hacer con los relojes, lo puedes hacer con smartwatch, lo puedes hacer con audífonos sin alámbrico, lo puedes hacer con bisutería, lo puedes hacer con productos de accesorios para niños, para niñas, ¿sí? Sí, tengo alumnos que lo hacen con accesorios para bicicletas, accesorios para celulares, o sea, repuestos también, pequeños repuestos, ya todo queda en ti. O sea, hay muchas, muchas posibilidades de que tú puedas iniciar de esta forma, ¿ok? Alejandro, el tamaño del paquete, el tamaño del paquete sí importa bastante, porque obviamente, cuando tú estás importando poca cantidad de dinero y estás trayéndolo por courier, por courier, no vas a traer 100 kilos, 200 kilos, porque va a ser muy caro, ¿ya? Lo recomendable es que traigan más o menos de 40 kilos hacia abajo, ¿ya? Máximo, máximo, si es posible menos, mejor, ¿ok? Ya está. Entonces, una vez, una vez. Luis dice, si el costo salió 292 dólares, ¿cuánto se paga de impuesto? Cero. Cero, ¿por qué? Porque mi FOB es 192 y está por debajo de 200, entonces no pago impuestos, ¿ok? La comisión de Alibaba se le paga al proveedor, se paga por la misma plataforma, por la misma plataforma, ¿ok? Entonces, ya analicé mis costos, ojo, mira, todavía no he desembolsado ni un dólar, no he desembolsado ni un dólar y ya analicé mis costos. Ya me adelanté y ya sé cuánto voy a ganar, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Le pago al proveedor, le pago, le digo, proveedor, genérame una orden de pago por Alibaba. Me manda la orden de pago por Alibaba y yo le deposito. ¿Le deposito qué? Justamente el total a transferir al proveedor, donde dice ahí total a transferir, eso más la comisión que me va a cobrar Alibaba, ¿no? O sea, que sería como 280 dólares, ¿ya? Eso se transfiere mediante Alibaba, se paga mediante Alibaba con una tarjeta en dólares, cuenta en dólares. Ojo, si es cuenta de débito, que sea en dólares, si es tarjeta de crédito, normal, ¿cómo va? ¿Ok? Ahora, chicos, les voy a mostrar aquí un video importante, ¿por qué? De un video de un caso de una señorita, que lamentablemente cometió muchísimos, muchísimos errores, pero son los errores que ustedes no deben cometer. Así que muy, muy atentos aquí, ¿ah? Muy, muy atentos. ¿Ya? A ver. ¿Qué? Este chino, lo conocí. El aplicativo Alibaba y me estafó, de la peor manera. Este de acá es su socio, de nacionalidad polaca, que también estuvo pintado en el juego para estafarme. Obviamente, yo pregunté, antes de depositarle los 25 mil dólares que perdí ahorrando casi 3 años de puro trabajo con mi pareja. Trato de ponerme fuerte, pero esta es la foto que él me envió, según de su empresa Mega Electronics. Este de aquí es un tipo de sistema de registro de paquetería y acá dice bien claro que llegó a las aduanas de Perú. Pero no, no llegó, es un falto sistema que lo hace cualquier informático allá en Estados Unidos. Esta es una cuenta hacia Polonia, donde yo deposité mucho dinero de Cielisca, esto, de Polonia. Estoy un poco... Ok, a ver. Lamentable el caso, pero nos ayuda a nosotros a poder darnos cuenta cuáles son los errores que ellas cometen y estos errores no cometerlos nosotros. Ok, entonces, a ver. Coméntame en el chat qué errores tú has identificado y al final vamos a hacer una conclusión. Ok, a ver, coméntame, coméntame en el chat. O sea, qué errores has identificado, ¿no? Qué cosas has visto y dices, no, pero ¿por qué hizo eso, no? A ver, habló por WhatsApp. Eso no, no es lo recomendable. Muy bien. No pagó por Alibaba, no pagó por la plataforma. Muy bien. No verificó. Número de cuentas, no es proveedor verificado. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otros errores han visto? Análisis de proveedor. Exacto. Muy bien. Genial. Genial, chicos. A ver, vamos a resumir rápidamente. ¿Ya? Muy bien, Giovanna, no filtró. Excelente. Ya, resumido. Su primer error, ¿cuál fue? Su primer error, garrafal. Su primer error fue no filtrar al proveedor. No filtrar en Alibaba Trade Assurance Verified Supplier. Si hubiera hecho eso, ella no hubiera pasado por todo esto. No hubiera pasado por todo esto. Así que ese fue su mayor error. No filtrar. No filtrar. Segundo, si te diste cuenta, estuvo hablando con el proveedor por WhatsApp. ¿Ya? Por WhatsApp. Hay algunos proveedores. ¿Ya? Hay algunos proveedores que sí son confiables. Si te dan el WhatsApp porque es un poco más cómodo. Sí, pero no vayas a WhatsApp. No vayas a WhatsApp. No te recomiendo que vayas a WhatsApp. A WhatsApp puedes ir más adelante cuando tú ya tengas una relación comercial más amplia, una relación un poco más cercana con ese proveedor, ¿no? Por ejemplo, yo a veces hablo con los proveedores, ¿no? Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están los brotes del COVID, no? Pero son cosas que ya yo hablo con proveedores que tengo más años de conversaciones. Entonces, ahí esos proveedores ya les puedes hablar por WhatsApp, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue tu año nuevo? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste, no? Pero si vas a hablar de negocios y es tu primera vez haciendo importaciones, recién estás empezando, pues es mejor que empieces por Alibaba. Pues si estás primera vez hablando con un proveedor, son tus primeras importaciones con ese proveedor, Alibaba. Es importante que lo hagas por Alibaba. Ya, otro error importante. Si tu proveedor te dice, págame por Western Union, págame por MoneyGram, ¿qué le vas a decir? De frente descártalo. De frente descártalo. Este es posible, posible estafador. Alta probabilidad de estafa. ¿Ya? Un proveedor confiable nunca te va a decir, págame por Western Union, MoneyGram. Nunca. Otro error. Nunca vayas a hacer un pago a una cuenta personal. Nunca, nunca, nunca. Un proveedor serio te va a dar, si quiere que le pagues a sus cuentas bancarias, te va a dar cuentas, pero de empresa. Nunca personales. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Listo? Chicos, espero que estén apuntando, ¿ah? Espero que estén apuntando, que estén aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Exactamente, Pedro. La educación también, ¿no? El asesoramiento. Es importante, claro, la capacitación. Ok. Listo. Ahora sí. Vamos. Una vez que ya nosotros hemos pagado, ¿ya? Si, ojo, si es tu tarjeta de crédito, págalo con tu tarjeta de crédito normal, porque la tarjeta de crédito te acepta soles y dólares, ¿ok? Así que no hay ningún problema, ¿ya? El banco que yo recomiendo, ¿ya? Al que a mí me funciona muy bien es Interbank. ¿Ya? Interbank me funciona muy bien con cuenta en dólares. Andreina, si la tarjeta de crédito no te agarra el pago, ya, activa la opción de pagos por internet. Y si es que a pesar de ello no te funciona, llama a tu banco y explícale, ¿ya? Llama a tu banco por la banca por teléfono y explícale. Ellos a veces tienen desactivado una opción, lo activan, ¿ya? Y ahí recién puedes pagar. A veces sucede eso, Andreina. Ok. Ya está. Jorge, ¿cómo saber si estoy pagando por Aliaba? Es la misma plataforma de Aliaba. Es la misma plataforma. O sea, estás en la misma plataforma. Ok. Listo. Documentación. Una vez que ya te han, le has pagado a tu proveedor, empiezas con la documentación. Factura comercial, ¿ya? Que es la commercial invoice, la lista de empaque o packing list. Ya estos dos documentos te lo manda tu proveedor. Ya no te va a cobrar absolutamente nada por enviártelos. Y son archivos, no son documentos físicos, son archivos nada más. Y la traducción de factura, que el courier cuando está llegando tu producto, el courier te va a mandar un formato por correo para que tú rellenes los datos de tu producto. O sea, des más información de tu producto. A eso se le llama traducción de factura. Con esos tres documentos, tú ya lo envías al mismo correo de tu courier, se lo envías y listo. Tu courier, ¿qué va a hacer con todo eso? Tu courier lo va a nacionalizar, ¿ya? El envío se va a dar. Ojo, chicos. Cuando yo hablo de envío, ¿ya? Hablo de envío por courier. El courier es un operador logístico que hace envíos express, o sea, envíos rápidos. ¿Cuáles son las tres empresas que se utilizan más aquí en Perú? Es DHL, FedEx y UPS. Ya, DHL, FedEx y UPS. ¿Cuáles de las tres recomiendo? Yo recomiendo DHL. Ya, para mí, tiene un mejor servicio, pero es el más caro. Ya, pero es que yo pongo en la balanza. ¿Quiero algo bueno o quiero algo barato? Yo siempre me voy por lo bueno. Ya, el mejor servicio. Así sea un poco más caro. Pero, bueno, va a depender de ti, básicamente. Va a depender de ti, ¿ya? FedEx, FedEx es un nivel menos y UPS me parece pésimo, ¿ya? Pero es el más barato. Ya va a depender de ti con cuál vas a trabajar, ¿ok? El envío más o menos de DHL demora entre 5 a 7 días en llegar de China hacia Perú. FedEx demora entre 10 a 12 días. Y UPS demora entre 12 a 15, hasta a veces un poco más en días, ¿ya? Listo. UPS, UPS porque demora mucho. No lo recomiendo yo. Bueno, yo no recomiendo UPS porque demora mucho. Puede demorar 15 días hasta 18, ¿ya? Y lo otro es que UPS, cuando tú llamas, quieres pedir un servicio al cliente, no hay teléfonos disponibles, no te responde y ese es un problema, ¿ya? Así es. Todo esto es express, es aéreo, obviamente, aéreo. ¿Listo? Entonces, una vez que tú le envías los documentos a tu courier, ya está. Listo. Tu courier lo nacionaliza y lo único que tienes que saber es que tu producto va a pasar por un canal, por un canal verde, canal naranja o canal rojo. ¿Ok? Verde, naranja o rojo. ¿Listo? Pero el canal verde es que no pasa ninguna revisión, canal naranja si pasas una revisión documentaria y canal rojo revisan documentos y revisan tus cajas, abren tus cajas y todo. Pero si tú estás en todo en regla, que no te preocupe qué canal pases en realidad, que no te preocupe. Va a ser lo mismo prácticamente. ¿Listo? Entonces, una vez que lo nacionaliza, ojo, tú no lo nacionalizas, ya no nacionalizas tu mercancía. El que nacionalizas es tu courier de HL, FEDEX, UPS. ¿Listo? Y listo, chicos. Aquí terminamos. Terminamos, terminamos todo el proceso de importación. Wilson, cuando seleccionas el courier, bueno, así ya lo hablamos hace rato. Al proveedor tienes que pedirle negociar el precio del producto y también el precio del flete por donde tú desees, ¿no? FEDEX, HL, UPS. ¿Ya? Eh, Pedro, lo incluyo porque hay mucha gente que trae por UPS. Mucha, mucha gente. Entonces, también deben conocer que existe UPS. ¿Ok? Eh, pero les digo la verdad lo que yo pienso de UPS. Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Coméntame. Coméntame. Coméntame si has aprendido. ¿Qué tal? Estuvimos una hora más o menos conectados. ¿Ya? Estuvimos una hora conectados hablando a full. Si por ahí me quedé ronco un rato. Espero que te haya ido muy bien. Chicos, a ver. Para todos los que me han estado preguntando. ¿Ya? Para todos los que me han estado preguntando. Listo. A ver, chicos. Vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Ya? No te vayas porque vamos a tener ahora una ronda de preguntas. ¿En dónde, pues? A ver. Listo. A ver, chicos. ¿Qué dicen? A ver. Por ahí para los que me están preguntando. Ahorita voy a mostrarles. Hay muchas personas, pues, que me dicen. Héctor, yo veo un video de YouTube y la hago. Traigo mi contenedor. Eso, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Será cierto? ¿No? A veces muchas personas hacen importaciones. No se preparan, ¿no? Así como me han estado comentando. Y luego vienen los problemas, ¿no? Normalmente, ¿cómo lo resuelven? ¿No? El otro día, como les contaba hace rato. Por TikTok. Por TikTok. Por Facebook. Por Instagram. Nos ponen. Héctor, mi cariño es incautado. Pero en realidad, pues, no podemos hacer mucho por esos medios, ¿no? Ah, chicos. De pasada. Si están en TikTok. En Instagram. En Facebook. Denos ahí. Like. Compartan nuestro contenido. Revisen nuestros videos. ¿Sí? Chicos. A ver. Para los que. Para los que quieran la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál crees que es la solución? Ah, es. Ah, es. Así es, ¿no? Claro que esta importación es una importación pequeña. Ya si tú quieres invertir un poco más. Quieres traer vía marítima. Ya es otro procedimiento. Ya es un procedimiento mucho más complejo. ¿Ya? Y Kimberly. Sí, claro que sí. Ahorita voy a darles información para todos los que se quieren unir a la Escuela Virtual de Importadores. ¿Ya? Pero la solución es el conocimiento. Es la capacitación. Así como yo les comenté, ¿no? Que para poder crecer yo tenía que seguir capacitándome, ¿no? Y es así. Porque el conocimiento te va a ayudar siempre, siempre a crecer. A crecer en tu negocio. A crecer tú. Así que chicos, le presento a todos ustedes a la Escuela Virtual de Importadores. Entonces, nosotros somos asociados de Cámara de Comercio de Lima. Mano arriba el que se quiera convertir en un importador de éxito dentro de la Escuela Virtual de Importadores. Mano arriba, chicos. Mano arriba. A ver, los que me están haciendo preguntas, al final, yo voy a responder todo. Así que quédate, quédate hasta el final. ¿Ok? A ver. Les invito a todos a que se puedan unir. A que se puedan unir a nuestra Escuela Virtual de Importadores. Como les comentaba, nosotros somos asociados de Cámara de Comercio de Lima. Para los que recién se conectan o los que recién me están viendo, yo soy Héctor Delgado. Yo soy fundador de la Escuela Virtual de Importadores. Y dentro de la Escuela Virtual de Importadores, nosotros tenemos un curso maestro que está muy, muy bueno. Yo lo he diseñado. Durante todos estos años que tengo de experiencia, sé en qué, en cuáles son los problemas, cuáles son los míos. Así como yo te decía, tienes miedo a esto, ¿cierto? Porque yo sé cuáles son tus verdaderos miedos. Sé cuáles son tus verdaderos problemas. Sé en qué puedes fallar. Porque yo he fallado. Yo he fallado bastantes veces en todo este camino para llegar a este momento. Y justamente en lo Importadores 10K, en este curso maestro, es un curso de cuatro días. Cuatro días virtual en vivo. Por algo somos la Escuela Virtual de Importadores, ¿sí? Cuatro días virtual en vivo. Y en cada día, tú no te vas a ir dando cuenta, pero te voy a dejar objetivos. Y mientras que vas cumpliendo tus objetivos, vas a ir haciendo tus importaciones con seguimiento y apoyo de nosotros. Así que chicos, mira. Esto es lo que aprenderán, ¿no? Para los que me dicen, Héctor, ¿cómo es el curso? Ya, mira. ¿Tú quieres aprender a reconocer qué productos son rentables? Ya, perfecto. Vas a aprender eso. Tú quieres aprender cómo negociar con los proveedores. Por ahí, si me dices, Héctor, yo no sé inglés. No sé cómo negociar con los proveedores. No te preocupes. Yo te voy a enseñar cómo poder configurarlo muy bien para que puedas hablar. Sí, a negociar con tus proveedores sin saber inglés. Y en el camino vas a ir aprendiendo. Claro. Y sacarle buenos precios, sobre todo. ¿Quieres saber cómo poder hacer importaciones pequeñas, ¿no? Como hemos visto, ¿sí? Con todos los detalles posibles. Y también si quieres saber cómo hacer importaciones por contenedores. Ya, este curso es a todo nivel. A todo nivel. ¿Quieres saber cómo analizar muy bien tus costos? Perfecto. También. Eso justamente es uno de los puntos fuertes a los que le ponemos mucho énfasis. Porque si tú no sabes analizar tus costos, estás trayendo a ciegas, ¿no? Y sucede el gran error de muchos, ¿ah? Que es, llega el producto y empiezan a sumar todo y dicen, ah, pero me salía más barato comprarlo aquí. Ah, ¿por qué? ¿Cuál fue tu error? No analizaste tus costos, pues. No analizaste tu costo. No hiciste un buen análisis de costos, ¿ya? Esto nosotros te vamos a enseñar pasito a pasito. Así que, chicos, ¿quién va a ser su mentor? Yo voy a ser su mentor totalmente virtual en vivo, vía Zoom. Yo, para los que recién se conectan, Héctor Delgado. Próximo curso en vivo de cuatro días, ojo. Cuatro días. Empezamos el 15. Ya, o sea que, ya. Ya esta semana, esta semana que viene. Ya. Empezamos el 15, el 17. 15, 17, 21 y 24. ¿Listo? 15, 17, 21 y 24. Cada día de cuatro horas. O sea, en total como 16 horas. A veces nos quedamos más tiempo. Ya, este, va a depender de ti. Si quieres más tiempo, nos quedamos. ¿Listo? 16 horas virtual en vivo. De 7 a 11 de la noche. Ojo, las clases son en vivo, pero, pero también se graban, ¿no? ¿Por qué? De repente llegas un poco tarde. De repente no puedes ese día. Importa. Se graba. Se graba. No le pongas peros, ¿ya? Chicos, también, también vas a poder tener acceso, acceso a nuestra plataforma virtual. Nosotros tenemos una plataforma en donde te damos un usuario, una contraseña para que tú entres y puedas ver, puedas avanzar a tu paso, ¿no? Con clases ya grabadas que nosotros tenemos ahí. Ese es un plus que nosotros te damos, ¿ok? Además, también tienes el pack importador en donde vas a tener proveedores, plantillas, documentos, análisis de costos, agentes, muchísimos manuales. Absolutamente muchos documentos que te van a ayudar en todo este camino como importador. También tienes grupos privados de WhatsApp en donde te relacionas con más importadores. Tienes importadores, importaciones en preventa, donde lanzamos campañas, ¿sí? También tienes cargas consolidadas en donde vas a poder colocar tu mercancía dentro de nuestro contenedor y tráelo mucho más barato. Hay muchos beneficios en realidad dentro de la EFDI. Y también tienes tu certificado de participación de la Escuela Virtual de Importadores. Así que, chicos, a ver, ahorita les doy el precio, ya, pero pregunta, ¿quieres más beneficios, sí o no? ¿Quieres más beneficios, sí o no? Vamos, vamos con los más beneficios. Vamos. Pero, ojo, yo te doy más beneficios, pero si ya no lo piensas más. Solamente, ojo, solamente para los que ya están listos. Para los, solamente si tú ya estás cansado de estar viendo cómo los demás generan dinero con las importaciones. Y tú también quieres hacerlo. Solamente para los que se sientan así, ojo, ¿ok? Solamente para ustedes, los que quieren tomar la decisión en este momento de unirse a la EFDI. Bonus, para, dos bonus para ustedes, ¿ya? Si tú te sientes así, te doy dos bonus. Primer bonus, asesoría WhatsApp por un año de todo nuestro equipo de profesionales. Nosotros, nosotros dentro de la Escuela Virtual de Importadores, te comento que tenemos un staff completo de profesionales que están listos para poder ayudarte en cualquier duda, consulta que tengas sobre tus importaciones. Le ponemos mucho énfasis a eso, ¿ok? ¿Cuánto crees que cuesta tener a alguien a tu lado ahí listo para que te pueda ayudar? Incalculable, pues, ¿no? ¿Cuánto yo hubiera querido tener a alguien así que me esté diciendo, oye, no hagas esto porque vas a perder dinero? No cometas esto. O hazlo de esta forma para que pueda ser mucho más rentable. Imagínate cuánto dinero y cuántos tropiezos me hubiera evitado, ¿no? Así que, realmente, si tú te unes hoy, te lo doy totalmente gratuito, ¿ya? Y segundo bonus, tu curso grabado de Facebook Adspen Importadores para que tú aprendas, ya, aprendas a poder hacer campañas publicitarias para tus productos importados, ¿ok? Así que, chicos, para todos ustedes, si se unen hoy día, te lo llevas gratis. Totalmente gratis. Mira, de esa forma, de esta forma nosotros asesoramos, ya, así, de manera vía WhatsApp. Mensajes y audios, mira. Así es. De esta forma. Así es. Así como ves, como les ayudamos a nuestros alumnos, ya, en cualquier pregunta que tú quieras, en realidad, es muy importante tener un asesoramiento, ya. Así es. Estas son algunas de las importaciones de nuestros alumnos. Y, pues, antes, antes de darles el precio, yo quiero que ustedes escuchen el testimonio de nuestro amigo Sebastián Grandes, que es un campeón, en realidad. O sea, nuestro amigo Sebastián Grandes, él tiene 17 años, él cuando entró a la clase, me acuerdo muy, muy, muy bien, que cuando entró a la clase y ya estábamos en la clase, este, ya la pagada, ¿no? Él me dijo, Héctor, yo tengo 17 años. Le dije, oye, no vas a poder hacer importaciones con 17 años. Me dijo, Héctor, no importa. Yo tengo el negocio aquí y yo me voy a apalancar de los DNI de mis papás. Le dije, eres lo máximo. Me gustaría, hubiera, ¿qué hubiera sido si yo a los 17 años hubiera tenido esa mentalidad? Ahorita estaría en otro lado. Seguramente, seguramente. Mira, Sebastián Grandes, fundador de Nirvana Bike Shop, con tan solo 17 años, empezó su primera import con mil soles. Y su ganancia fue de mil soles. ¿Tú lo puedes hacer? Yo, en realidad, me preguntaría, ¿por qué no lo podrías hacer tú? Escúchalo, lo que dice nuestro amigo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Grandes y soy alumno de la Escuela Emprende Importando. Y quería contarles sobre mi primera importación. Bueno, mi primera importación ha sido unas luces Rock Bros Q5 para bicicleta. Estas luces aquí son muy buenas. Y esta importación la hice de la mano de la escuela. Acompañado de la escuela. Con la ayuda de la escuela y con la ayuda de Héctor, que es el profesor. Y definitivamente no hubiera podido hacerlas sin la ayuda de ellos. Porque realmente salen cosas imprevistas. Y realmente es un montón los documentos que tienes que ver, un montón de las cosas que pueden salir mal. Y tener a alguien que te ayude y que vaya de la mano contigo, realmente es una diferencia. Y definitivamente tienes una gran ventaja sobre tus competidores. Ha sido una inversión de aproximadamente mil soles. Y voy a sacar una ganancia del 100% en solo 7 días que me duró el envío. Dependiendo cuánto yo me demore en venderlo. Ya depende eso de mí. Pero bueno, Héctor me ha llevado un montón. La escuela me ha llevado un montón. Héctor siempre está ahí para responderte. La escuela también te responde para cualquier cosa que salga. Y hasta te dan tips de cómo vender los productos. Y realmente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de la Escuela Emprende Importando. Gracias. Así es, chicos. Así que para todos ustedes, bienvenidos a la Escuela Virtual Importadora. Los que se quieran unir hoy día. Los que están listos. Este es el precio el día de hoy. El día de hoy incluye, ya sabes, tu curso en vivo de 4 días. Tu plataforma, paga importador, grupo de WhatsApp. Acceso a campañas, carras consolidadas, certificado. Tu bonus, que es un asesor por un año. Y tu curso grabado de Facebook para importadores. Pero ya sabes que esta presión es para ti. Porque te has quedado hasta el final. Y sé que te interesa mucho ingresar a la Embre. Así que este precio no es para ti. Este precio es especial para todo. Pero 250 dólares. 250 dólares que como tú has visto. Es realmente, realmente, pues, tu primera importación. La ganancia de tu primera importación. ¿Ya? Así que es muy fácil recuperar lo que vas a invertir dentro de la EFDI. Luego todo va a ser ganancia. Pero, chicos, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos una promoción. Pero, ojo. Vamos a dar un descuento adicional. Pero solamente para las personas que se quieran unir hoy día. ¿Ok? Es más. Solamente ahorita. Vamos a dar solamente una media hora. 40 minutos. Puede ser media hora nada más. Para que se inscriban. Y solo para ellos yo les voy a dar este precio. Este precio de 147 dólares. 147 dólares que es un súper, súper precio. Para que estés dentro de la Escuela Virtual de Importadores. En donde nosotros realmente queremos que tú hagas importaciones. No quiero que vengas acá a la EFDI. A ver, a escuchar. No. A que hagas importaciones. ¿Ok? Ese es el objetivo, chicos. Así que. Mando arriba a todos los que se van a unir a la EFDI. Bienvenidos. ¿Ya? Solamente vamos a lanzar 10 vacantes. ¿Ya? Solamente 10 vacantes. Nada más. ¿Ya? Ok, chicos. Chicos. Estimado Rolando. Si tú dices muy caro. Lo dices desde la escasez. ¿No? Lo caro es algo muy relativo. ¿No? Si ustedes dicen. Oye, es caro. Es porque no tienen dinero. Y justamente por eso es que deben estar aquí. ¿No? Es que deben estar aquí. Ustedes nunca deben decir que es caro. Tienen que decir cómo lo logro. Cómo lo obtengo. Cómo hago que para mí esto sea muy, muy barato. Bueno, así que chicos, bienvenidos a todos los que realmente están con el, con el, con todo el pensamiento positivo. Listo para poder iniciar este negocio de importaciones. A ver, para los que se unen hoy día, yo voy a tener una clase, una clase adicional. ¿Ok? Una clase adicional. En donde tú vas a poder, ya, vas a poder ingresar el 12 de febrero a las 7 de la noche. ¿Ya? 12 de febrero a las 7 de la noche. Una clase totalmente adicional. Aparte de las cuatro que ya lanzamos, que ya las hemos dicho. ¿No? Que empieza el 15. Que empieza el 15. Claro que sí. Así es. Listo. Aldair, Aldair, yo, yo, nosotros somos asociados de Cámara de Comercio, ¿ya? Y pues te decimos, somos otro nivel, ¿no? Somos otro nivel. Te invito, Aldair, a que puedas unirte realmente para que sepas la experiencia. Conozca la experiencia de estar dentro de la Escuela Virtual de Importadores. Realmente, chicos. Así es. A ver, chicos, para todos los que, para todos los que se unan, ¿ya? Para todos los que se unan. Hoy día, pagando el completo, pagando la matrícula completa, yo voy a sortear media beca. ¿Qué dice? Sorteo media beca para los que se unan pagando todo completo. Y de repente, tú me puedes decir, Héctor, no tengo todo completo ahorita. Ya, no hay ningún problema. Sepáralo para que puedas congelar ese precio. Igual vas a ingresar a un sorteo, ¿ya? Pero un sorteo de productos, ¿ok? Un sorteo de productos. No te preocupes. Ya, pero si tú te inscribes con tu pago completo, ingresas un sorteo de media beca. O sea, que pagarías en realidad, ¿no? Tú depositas 147 y si ganas, se te devuelve la mitad. Ya, súper, súper, súper bueno este sorteo. Así que, chicos, recuerden que si tienen preguntas, ahorita vamos a empezar la ronda de preguntas. ¿Ya? A ver, empezamos. Solamente 10 vacantes. Ya, solamente 10 vacantes. Estas vacantes se agotan rapidísimo. ¿No? Así que, ojo. Solamente 10 vacantes a 147 dólares. La vacante número 11 va a estar a 250 dólares. Ya, a 250 dólares. ¿Ok? Listo, chicos. A ver, miren. Así nosotros terminamos una clase en vivo de importadores 10K. Miren. Chicos, saluden. La nueva promoción de la EF de Emprende Importando. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este curso en vivo de la EF de Emprende Importando? ¿Cuántos puntos le ponen? ¿Cuántos puntos le ponen? Ahí está, la gente. 10 puntos. Esa es. Chicos, les deseo muchísimos éxitos a todos ustedes. Ya saben que tienen la asesoría con todo nuestro equipo profesional. Estamos ahí para que podamos sacar adelante sus proyectos. ¿Ok? Chicos, les deseo muchísimos éxitos. Ya nos estaremos viendo en las mentorías semanales. Ahí conectándonos en vivo. Chicos, chao. Cuídense. Éxitos. Chao. Bueno, ok, a ver. Empezamos las inscripciones. Ojo, solamente 10 vacantes. Mientras que se matriculan, mientras que se inscriben, lánzame tus preguntas. ¿Tienes preguntas, dudas? ¿Te quedó algo en el aire? Sobre todo lo que hemos visto hoy día. Espero que realmente te haya servido. He tratado de darte la mayor información posible. Pero si te ha faltado algo, coméntame en el chat. Déjame todas tus preguntas que nos quedamos todavía hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Nos quedamos hasta las 10 mientras que esperamos a que se matriculen. Porque al final va a ser el sorteo. ¿Ya? Así que déjame todas tus preguntas. Y mientras que me van haciendo todas sus preguntas, chicos, les voy a dejar el testimonio de nuestro amigo Dashi Quiapasa. Dashi es un caporita. Está haciendo full, full importaciones. Y es lo que me llama la atención de Dashi es que me dice, Héctor, no sé qué fue de mi primera inversión. Ya lo recuperé de mi primera importación. Ni cuenta se había dado, pero ya lo había recuperado su inversión. ¿Sí? Así que, y sobre todo pone énfasis en la ayuda. En la ayuda que tiene de parte nuestra. Así que, escucha su testimonio. Ahorita regreso para poder, para poder responder todas sus preguntas. Así que, déjame, déjame todas tus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.